¿Potemos a cargo, sí? Eso suena, hombre. Vámonos. Sí, ¿tú crees? No lo sé, tío. Sí. ¿Cómo suena? ¡Ale! Ha sonado, ha sonado, ¿eh? Qué contentos estarán tus vecinos cada vez que te ven salir por la puerta, ¿eh? Mira, no sabemos si fue un buen estudiante o no en el colegio, pero lo que sí sabemos es que se empeñó en ser de los mejores en lo que más le gustaba. Ha estudiado y mucho para ser uno de los bailadores de referencia en el mundo entero. Pero le ha dado varias veces la vuelta al mundo y, de hecho, ha sido una de las personas más jóvenes que ha zapateado en los tablaos de Japón. Como buen hermano pequeño que es, acompañaba a su hermana a sus actividades trascolares. Estaba apuntada en la escuela de Carmen Montiel, en el polígono San Pablo de Sevilla. Y ya que se quedaba a verla, pues lo que suele pasar, que te entra el gusanillo y empiezas a seguir el compás. Como Billy Elliot. Más o menos, más o menos. Empieza a ir a tacones. Empezó a bailar con cinco años sevillanas. Cuando rondaba a los ocho entró en el conservatorio y a los quince en el centro andaluz de danza. Lo dicho, que a estudiar no le ganaba a nadie. Eso sí, también contó con el típico profesor malaje que desmotiva y que le dijo, delante de toda la clase, que nunca iba a llegar a ningún sitio en el mundo de la danza. ¿Dónde estará? ¡Ay, ese profesor! ¡Qué agujerito estará ese profesor! Muy buenas noches, Sergio González. Muy buenas noches. Oye, un profesor de estos malajes que yo creo que hemos tenido todos. Pero a ti te digo, bueno, lo que te dijeran. Mira, aquí llevo un montón de años y la verdad que lo importante en la vida creo que es conseguir, perseguir tus sueños y nunca dejarlo a un lado, ¿no? El que la sigue, la consigue. Sí, además, bueno, que estamos diciendo que hay profesores malajes, pero también hay muchos profesores como que motivan, ¿verdad? Claro que sí, la mayoría, la mayoría, pero siempre hay un puntito ahí. Y que te suspende, además, es agradable, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, hoy hablamos de deporte. ¿Tú tienes que hacer deporte al margen del baile? Bueno, es importante mantenerse en forma siempre y cuando uno haga lo que le motive y lo que le llene. Para mí, por ejemplo, la danza, que me acompaña durante casi toda mi vida y hoy en día me sigue acompañando 14 horas todos los días. Claro, porque eres bailaón, pero también está mezclado el flamenco con la danza. Sí, bueno, hace seis añitos abrí la Escuela Profesional de Danza Duarte, que es la que dirijo hoy en día. Y, bueno, pues, desde ese día, pues, llevo mi baile cada... ¿Te has dicho 14 horas por decir o que de verdad estás 14 horas...? No, estoy 14 horas, si no me dejan tranquilo. Sí, pero 14 horas es 8 para dormir, ¿no? 14 horas no todos los días son 14 horas. Son de 10 a 12, 14 cuando tengo más gente que vende de la cuenta que vende de fuera del extranjero, sobre todo. Oye, y para alguien que se dedica a la danza, ¿hace cuánto empezaste? Pues empecé con cinco añitos y voy a cumplir 30 dentro de unos días. ¿Fue difícil dedicarte a que te gustara bailar? Porque es que el otro día estaba viendo Billy Elliot con mi hijo, precisamente, porque dijo ahí lo de no, bailar es de chicas. Y yo, no, no, vamos a ver Billy Elliot. Bueno, dijo mi mujer, vamos a ver Billy Elliot. Y lo estábamos viendo. No sé si tú tuviste episodios así parecidos de que te dijeran ¡Va, baila, tío! Yo llevo siendo Billy Elliot desde que nací. Bueno, difícil no es que te guste algo. Lo difícil es llevar lo que te gusta al punto máximo y sobre todo que no pierda la esencia. El flamenco tiene que mantener la esencia, aunque yo en mis clases hago un poquito las cosas un poco más comercial para poder llegar a todas las partes del mundo, ¿no? Y que todo el mundo conozca nuestra cultura. Porque lo que yo quiero es que conozca nuestra cultura. Y después, bueno, pues no sé si habéis visto los vídeos que yo hago en Facebook y en YouTube. Esos vídeos tienen la base de flamenco. Los pasos son flamenco puro y duro. Pero, bueno, tengo que cambiar la música porque a todo el mundo no le gusta el cante por ceguililla. Claro, claro. Oye, tío, hemos hecho una cosa muy improvisada. Te van a pedir varias cosas locas aquí, ¿vale? A mí me encantan las locuras. ¡Olé! ¡Olé bendito! Pues tú eres el evento del equipo. Eres uno de inoí. ¡Era, pues ya está ficho! Hemos cogido aquí un tablón que teníamos aquí en uno de los estudios de la SER y no sabemos qué acústica tiene. Y esto es siempre como un atraco a la gente que se hace profesional. Bueno, no sabemos qué acústica tiene y que el pobre viene con unos zapatos de calle. Sí. Sí. Pero... No sé... Podría estar con EA por B y si lo grabamos porque aquí lo que queremos es hacer una radio pero que también se vea, claro. Y que tenga su riquete, ¿no? Claro, hombre. Entonces, Gloria Bendita, ¿tú te atreves ese tablón? ¿Le podemos sacar algo, sí? Eso suena, hombre. Vámonos. Sí, ¿tú crees? No lo sé, tío. Sí. ¿Cómo suena? ¡Olé! ¡Ha sonado, ha sonado! ¡Qué contentos estarán tus vecinos cada vez que te ven salir por la puerta! Vivo solo, vivo solo. Y en un bajo, ¿no? En un bajo, ¿no? Oye, y la otra pregunta, porque se la hacemos a todos los invitados, es para conoceros mejor. Hay una cosa, porque claro, aquí os podemos hacer muchas preguntas pero vosotros contestáis al final lo que queréis, ¿no? Y al final hay gente que se sale más de lo previsible y otros menos. Que nos... Le dejes ver a Rocío los emojis que más usas en el WhatsApp. ¿Tienes el móvil a mano? Los emojis, yo los besos, que soy muy cariñoso. Sí, a ver, a ver, a ver. Mira, venga, vamos a ver. Venga, me pongo ahí. Porque ahí en los emojis más usados uno se da cuenta de, pues mira, pues es más gracioso, es más simpático, está más con besos, más de abrazos. No, pero mira, podemos hacer una cosa. ¿Me permite, Sergio? Sí, claro. Mira, si te pones aquí... Eso es. ...te aparecen los que más usan. Venga. El que más usa es el corazón. ¡Oh! El romántico. El corazón rojo. Después el emoticón que da un beso. Bien, cariñoso, juguetón. Ahí soy yo, juguetón. Pena de cariñoso. Y luego lo mezcla con el músculo, con la fuerza, el amor y la fuerza. Eso de las 14 horas de trabajo. Y después besito por toda la cara, ¿viste? Sí. Luego besito corazones en los ojos, también. Claro. ¿Eres cariñoso, Sergio? Yo soy muy cariñoso, muy pasional. Sí, además en el baile tienes eso, ¿no? Pero no solamente con... Bueno, yo no tengo pareja hoy en día. No solamente con mi familia, sino con todas las personas que me rodean en la vida. Yo, por ejemplo, antes de ayer estuve en la Feria de Utrera y a mí me encantan los niños. Soy un loco de los niños, los amo. Y el otro día, por ejemplo, vi a un padre de una niña que le decía que no iba a ir a los cacharritos y me lo encontré al día siguiente en la misma caseta que comió con nosotros. Y me llevé a cuatro niñas a los cacharritos y le dije, mira, a partir de que salgáis por la puerta de esta caseta hasta que volvamos, tenéis cartas libres de pedir todo lo que queráis. Yo conocía solamente a una, ¿eh? De ellas. Podéis pedir todo lo que queráis. Cuando volvamos, se os ha cortado rollo. O sea, ¿qué ha terminado? Y me hicieron montarme en una atracción y unos bandazos para arriba dando vueltas y se me acabó la feria. Oye, lo disfruté mucho de los niños. Oye, Sergio, ¿tú bailas en las ferias también? Porque... Yo soy un poco difícil, soy muy difícil. Bailas y bailo. Lo que me da coraje es que me piden que baile. Claro. Claro, es verdad. Porque es como una obligación y yo no tengo la danza como obligación. Yo tengo... Ni como trabajo. Yo tengo como forma de vivir, pero no me gusta que me atosiguen. ¿Sabes? Que la gente lo hace con mucho cariño porque está deseando de verme bailar. Pero es que me piden 50 veces que baile y al final no me veo peor rebujito. Claro, claro. Oye, has estado por todo el mundo bailando también, ¿no? Sí, he estado y ahora hay proyectos. Llevo casi 3 años que voy haciendo colaboraciones solamente con compañeros y creo que se está organizando de aquí año y medio a dos años una gira internacional. Empiezo en mayo. Qué bueno. En mayo este año voy a Venezuela después, si Dios quiere, que no está todavía concretado, Argentina y los sitios donde era. Y Rusia. ¿Y Japón cómo es? Porque Japón hay mucha gente de turismo, pero claro, a desplegar tu arte allí y que tantos japoneses te admiren, ¿cómo es aquello? Pues Japón es impresionante. El público que te visita y que te ve te trata como si fueras un príncipe. Te hacen unos regalos con unas especialmente especiales. Qué guay. Se te quita las ganas de devolverte muchas veces para acá. El problema es volver. No, los montaditos de aquí están muy buenos. No, es especial, es un país muy especial y además sobre todo que es un país que admira la cultura de nosotros, sobre todo el flamenco. Qué guay. Y da un gusto muy grande de ir y llevan muchos años luchando como nosotros por nuestra cultura. Oye. Yo le mando un beso a todos los japoneses que nos están escuchando. Claro, con el podcast se puede, claro. Hombre, por favor. Oye, muchas gracias Sergio que nos quedamos ya sin tiempo, pero antes de que te vayas me gustaría, vamos a hacer el otro juego es que le hagas una pregunta al siguiente invitado que viene mañana que es, decimos, ¿no? María Villalón, la cantante. Una pregunta al azar, la que tú quieras para que nosotros se la hagamos. Que se me ocurra a mí. Sí. Que le gusta bailar. Oh, qué buena. Venga, pues mañana se la ponemos. Muchas gracias Sergio y mucha suerte en tus viajes por el mundo. Pues muchísimas gracias a vosotros de corazón y muchas gracias a todas las personas que están escuchando este programa y no lo perdáis todos los días que esta gente son increíbles. Un besito para todos. Gracias.